Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Esto nos hace pensar entonces que con un horizonte marcado por la incertidumbre, necesitamos empezar por reconocer aquellos parámetros que están presentes en todos los escenarios futuros. Y muchos de ustedes, y muchos de ustedes, en varios programas nos han preguntado precisamente sobre estos escenarios a futuro. Estos escenarios a futuro. Gracias, Oranje. Si se nota la formación, la cultura y la pedagogía. Muchísimas gracias. Insisto, esto es obra de un equipo de investigación del cual yo soy la vocería. Y de un equipo de producción y de un equipo que siempre está agradecido con todos sus cumplidos. Ahora, ¿cuáles son estos escenarios de futuro? Escuchen bien, tomemos nota. La demanda tanto de petróleo como de carbón, escuchen bien esto, se empezará a reducir de aquí a 2050. Estamos en 2021. Los próximos 30 años. Miren los desafíos que esto implica para también países petroleros como Venezuela. Cuidado, no podemos seguir viviendo del petróleo. La demanda tanto del petróleo como del carbón se empezará a reducir de aquí a 2050. Otro escenario, oído al tambor. El gas natural se presenta mucho más resiliente y mejora su posición en relación con los otros dos combustibles fósiles. Gas natural, entonces. Gas natural. Escenario. El uso de energías renovables crece más deprisa de lo que lo ha hecho ninguna otra fuente de energía en el pasado. Uso de energías renovables como escenario a futuro. Otro escenario. Evidentemente, el panorama energético global marcha claramente hacia una mayor electrificación. Lo repito, lo repito, lo repito. Otro escenario. Otro escenario. Ese es un día que se prevé que ya dentro de 30 años la descarbonización de economías importantes a nivel planetario comienza a darse. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia